Juan José Rosario, exdiputado de la provincia de Duarte, desmintió que sea representante de la refinería dominicana de petróleo, Refidonza, como lo manifestó el dirigente comunitario Roberto Hernández en medio de una denuncia que realizara el pasado martes sobre la situación del parquecito del sector El Cirolillo, que se encuentra en fase de reparación. Nosotros lo único que hicimos fue servir de intermediación para que los niños de San Francisco Macorí, de una parte de San Francisco, tengan un parque infantil. Hay que decirle que la Refidonza dispuso la donación de equipos para parques infantiles, pero los ayuntamientos son los que tienen que construir los parques. En esa dirección, el único responsable es el ayuntamiento, cabezado por Alex Díaz, en estos momentos, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Debo decir que fueron cuatro en esta provincia, Castillo, Pimentel, Las Guaranas, San Francisco Macorí. Se inauguró el de Pimentel, que yo creía que iba a ser el último por el tema de los recursos, pero fue el primero. Se inauguró el de La Guarana, Castillo está en vía de construcción y es de aquí, está en esas condiciones que se ha señalado. De manera que ese tema de la citerna, ese tema de la remoción de árboles, nada que ver, Juan José Rosario, con esa situación. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.